Yo me tomo mano, esto es la jongla y siempre salvamos La calle me dio de comer, con mis panas en un medio 16 Rodeado de vaganos, los bloques estamos bajando Nuestras prendas nos quedan bien, tú querés ser de mi cartel Salgo pa' afuera, está rica la noche, se parece a mi nena Algo pa' la disco y me esperan Yo tenía 17, había comprado botella, más yo estaba pa' ti Las luces me dirigían siempre a tus labios Me había bajado recién del escenario Estaba maldito, pues soy yo por un diablo Y pa' la calle me voy, levanto la rueda ilegal siempre ando Deseando lo mejor pa'l contrabando Le diciendo corte ahora soy tu gato endemoniado Pensando en que verte me deja calmado Estoy driftando pero libramos, nunca te he dejado de lado Yo me tomo mano, esto es la jongla y siempre salvamos La calle me dio de comer, con mis panas en un medio 16 Rodeado de vaganos, los bloques estamos bajando Nuestras prendas nos quedan bien, tú querés ser de mi cartel Acelero cuando cae la noche Te gustó porque sabés que soy el nene Ahora más personas me conocen Pero nadie como tú me tiene Bajo la escalera, quiero besarte cuando sale una llena Vamos a perdernos en Venecia Quiero de tu anestesia Si me voy contigo, te escapas conmigo Darte castigo, eso es lo que haré Somos fugitivos, vivimos en el filo Los dos gitanitos, sin Dios ni ley Si me voy contigo, te escapas conmigo Darte castigo, eso es lo que haré Somos fugitivos, vivimos en el filo Los dos gitanitos, sin Dios ni ley Yo me tomo mano, esto es la jongla Siempre salvamos, la calle me dio de comer Con mi pana en un medio 16 Rodeado de bacano Los bloques estamos bajando Nuestras prendas nos quedan bien Tú querés ser de mi cartel Nuestra prendas nos quedan bien Sonura de bacano Sonura de bacano Sonura de bacano Gracias.